Están preciosos. ¡Ay, agua y sol! Menudo día tenemos que, oye, nos estamos quedando, Ernesto y yo, colorados. Nos hace falta crema, protectora de la que habla Nerea, porque, bueno, ya estamos viendo qué tarde más maravillosa. Y chicos, la estampa que os estamos mostrando, no me digáis que no es maravillosa, dan ganas literalmente de pintarla, porque son, bueno, pues estos campos de cereales que tenemos en Terrer, que gracias a las últimas lluvias de la primavera, bueno, pues nos han dejado verlos así de bonitos. Los agricultores encantados, Ernesto. Hombre, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque al principio de primavera estaba la cosa un poco fastidiada, pero luego con las lluvias, pues la verdad es que se ha arreglado bastante el panorama. Oye, vamos a ver cómo está el embalse de la tranquera, tenemos unas imágenes, este año también es una estampa preciosa y fabulosa, lo tenemos casi casi al 100%. ¿Qué diferencia con el año pasado, que estaba prácticamente vacío? Hombre, pues mira, el año pasado para estas fechas también estuvimos grabando, creo que estuvisteis vosotros, y estaba, pues hablábamos del 20-30% y ahora está al 100%, pues la tranquilidad es fabulosa, vamos. Tenemos que decir que todos estos campos que estáis viendo se riegan gracias al agua del embalse de la tranquera y bueno, lo que solemos hacer nosotros los reporteros cuando vamos a hablar con agricultores es coger el grano para que vean los espectadores cómo se encuentra. Casi siempre, casi siempre tenemos que dar malas noticias, pero es que en esta ocasión no es necesario coger el grano porque es que solo con ver el campo ya es suficiente. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, que en este caso el campo lo dice todo, solo ver el verdor que tiene, la alegría que tiene, lo igual que está todo, pues ahí te dice todo, si está bien, si está mal, la verdad es que da gusto verlo. Fijaros Jesús y Blanca, qué cosas, cómo es de caprichosa, bueno, pues la climatología en este caso, porque el año pasado, como bien nos decía Ernesto, vinimos, vino un compañero de Aragón en Abierto para hablar con Ernesto y para hablar de cómo estaban los campos y la situación era completamente distinta. Los agricultores el año pasado tuvieron que cambiar de cultivo porque el maíz necesita mucha agua y tuvieron que cambiar de cultivo porque no daba, no había agua suficiente para regar los campos. Sí, porque las perspectivas eran malas, entonces el maíz necesita mucho riego, hay que darle 6, 7 riegos, la cebada con 2, 3 se salva, entonces tuvimos que cambiar de cultivo radical y las tierras que estaban incluso preparadas, pues hubo que dejar de poner. La verdad es que daba miedo sembrar. Este año poca broma porque estáis viendo ahora mismo este campo de cebada, hay alrededor de 3 hectáreas, aquí se van a recoger más o menos 24.000 kilos. Bueno, si viene bien, sí, pero... Si la cosa está como está ahora, sí. Tiene que estar muy bueno como este para que salga ese rendimiento. Bueno, de todas formas, compañeros, Jesús y Blanca, os tengo que decir que cuando hablamos de que los agricultores están contentos, bueno, tenemos que ser un poco cautos. Porque, por ejemplo, aquí enfrente estáis viendo un campo de melocotones y el agricultor de este campo tan contento o tan contento no está. De hecho, todo lo contrario, porque no hay ni un solo melocotón en los árboles. Exactamente. Los hielos de los últimos días de abril han machacado todo lo que... Los melocotones aquí prácticamente se han helado todos. Queda alguna pera, pero los melocotones es una pena, pero... Bueno, están al 0%. Fíjate, tan cerca y tan lejos, ¿eh? Pues sí, pues sí, pero es lo que tiene el cereal, el árbol, el... Cada cultivo es diferente. Tú aquí estamos viendo un campo, como decimos, de 3 hectáreas, pero tienes muchos más, ¿no? Sí, hombre, tenemos por ahí repartidos que hay cebadas, hay alfalfas, hay maíces... Tenemos un poco de todo. ¿Será a finales del mes de junio cuando ya empecemos a cosechar, Ernesto? Esperemos, esperemos. Eso el tiempo lo va a decir, pero yo creo que a finales de junio es posible que las cebadas estemos cosechando ya. Oye, y nosotros que hemos estado aquí un ratito, antes de la conexión en directo, mi compañero Dani Cardiel, que es el operador de cámara, le preguntaba a Ernesto. Oye, y con tanto, porque si en una hectárea vais a recoger 8.000 kilos, ¿dónde lo vais a meter? Necesitáis muchas naves, ¿no, hombre? No, que se va directo, ¿no? Exactamente. Nosotros, bueno, aquí hay gente que almacena, pero nosotros no es el caso. Nosotros lo vendemos casi todo el pueblo en conjunto y vienen directamente a por él. O sea, va directo a camiones y almacenistas. Venga, oye, Ernesto, pues estamos contentos nosotros también, ¿eh? De dar una buena noticia en el campo, que no siempre es fácil. En este caso, ya estáis viendo, ¿eh? Cómo están los campos de cereal aquí en Terrer. Nos encanta ver esta imagen. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y saber que la cosecha, por lo menos para estos cereales, va a ir muy bien. Gracias, Carol.